No cabe duda de que Lady Di fue una de las figuras más icónicas de la realeza británica, y aunque su estancia en palacio fue más bien controvertida y polémica, todo esto parece finalmente haber tenido una resolución. Verás, según parece, Lady Diana incluso tenía un mayor rango a nivel de nobleza que la propia reina, situación que le molestaba de sobremanera a Isabel II, y lo que permitía a Diana tomarse ciertas licencias que hacían que su marido y su suegra saltaran de rabia causando envidias y todos los altercados que ya conocemos. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Entonces quédate con nosotros, porque esto empieza ya. Cuando en 1980 comenzó a correr el rumor de que el príncipe Carlos, por entonces el soltero más codiciado del mundo, había elegido a su futura esposa y que esa mujer era Diana Spencer, los especialistas en realeza supieron que no era solo un rumor. Aunque la joven a la que la prensa comenzó a perseguir sin descanso por ser la supuesta candidata hubiera cultivado siempre un perfil bajo, aunque manejara un auto modesto y viviera sin lujos en departamentos con amigas, Lady Diana pertenecía a una de las familias más antiguas y tradicionales del Reino Unido, los Spencer. Si de linaje se trata, ¿qué mejor para un futuro rey que de esposar a una integrante de la casa Spencer, fundada muchos siglos antes incluso que la casa de Windsor? Tal como reveló el biógrafo de Lady D, Andrew Morton, fue su abuela, la baronesa Ruth Burkenroach, que se había convertido en la principal dama de honor y la mejor amiga de la reina madre Isabel, quien junto a la abuela de Carlos, pergueñó el casamiento real. A los ojos de la reina madre Isabel II, la candidata contaba con todos los requisitos, puesto que venía de una cuna muy aristocrática. Incluso los padres de Diana, el octavo conde Spencer y Lady Frances, se habían casado en una pomposa ceremonia que fue considerada uno de los acontecimientos sociales más importantes de la Londra hace mediados del siglo XX y que había contado con la presencia de la mismísima Isabel II, el príncipe Felipe de Edimburgo, la reina madre y la princesa Margarita. El origen de la familia Spencer data del siglo XV, cuando Sir John Spencer fundó la casa de Althorpe, que luego se convertiría en la residencia del Visconde Althorpe y más tarde, en la sede de todos los condes Spencer. Fue a partir de Sir Robert Spencer, que gozaba de la reputación de ser el hombre más rico de Inglaterra, cuando la familia comenzó a tener una posición importante en el reino. James I le concedió el título de varón para contar con su apoyo durante su reinado. Su hijo John Spencer, nacido en 1734, fue nombrado el primer conde Spencer. Todos los condes tuvieron siempre una posición muy cercana a la corona británica. Mientras algunos se destacaron como patrones de las artes, otros tuvieron un rol político muy activo. Quizás el más destacado fue el bisabuelo de Diana, Sir Charles Robert, sexto conde Spencer, quien fue parte de la Cámara de los Comunes y Lord Chamberlain del rey Eduardo VII. Cuando el abuelo de Diana, Albert Edward John, tomó el título de séptimo conde de Spencer en 1922, solo habían pasado tres años desde que el rey Jorge V de Inglaterra nombrara la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, con el nombre de Windsor, en alusión al palacio de la familia real en esa ciudad. En plena Primera Guerra Mundial, una proclamación real firmada el 17 de julio de 1917, determinó que no se usara el nombre de la dinastía alemana para referirse a la familia real británica. Aunque efectivamente los Windsor son parte de la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, de origen alemán, de ahí que se dedica a que la familia de Lady Di era aún más antigua y tradicional que la del príncipe Carlos. Esto parece confirmar que la familia de Lady Diana, los Spencer, tienen más alcurnia y más tradicionalidad real que los propios Windsor, por los que pudo haber un conflicto de intereses internos dentro del palacio de Buckingham y hasta unas disputas por envidia. Si algo es cierto en todo esto, es que los Windsor nunca han tolerado que alguien tenga más rango que ellos en la aristocracia. Y todo esto tiene una explicación, porque incluso hay un rumor que dice que los Windsor gobiernan de forma ilegítima y que no son los verdaderos reyes. Lo que parece inverosímil ahora se da por cierto en Australia. Un grupo de historiadores y productores de un documental cultural descubrió que un conductor australiano, Mike Huckstein, debería ser el actual rey de Inglaterra. Según los autores del documental, dirigidos por Michael Jones, se realizaron investigaciones y exhumaciones acerca de una rama de la monarquía despojada de su derecho de reinar en Inglaterra del siglo XV, cuando su monarca Eduardo IV, hijo de Ricardo de York y de la reina Cecilia de Inglaterra, se encontraba en guerra con Francia. Al parecer, la reina se enamoró de un arquero de guerra mientras que Ricardo estaba peleando cerca de París. Y los autores del documental comentan que el verdadero rey debió ser el otro hijo de Ricardo, el príncipe Jorge, antepasado de Mike Hastings. Por su parte, Hastings declara que su familia tiene títulos nobiliarios y los derechos de la corona británica, y que se encuentra personalmente en Australia en plan de aventuras desde 1960, año en que empezó a residir en una localidad ubicada al suroeste de Sydney. Alega que debe ser el rey Miguel de Inglaterra, gracias a las investigaciones del historiador que en un principio era una broma, pero que posteriormente, ante las aparentes pruebas, quedó anonadado. Mientras tanto, en Londres, portavoces del Palacio de Buckingham declaran que el asunto es del parlamento británico, por cuanto es probable que exista un error en el modo en el que se escogió al rey en esa época. Debido a que ya se reveló su origen real, ahora Mike se desempeña como concejal de Gerald Derry, y como conde pues pasa las vacaciones en sus propiedades en Inglaterra, en tanto que personalmente toma el asunto como cosa de locos y es objeto de tomaduras de pelo por parte de los habitantes de la ciudad. También es activista a favor del cambio de monarquía a república en Australia. La propia prima de Carlos dijo que el futuro rey tenía envidia de la arcurnia de Lady Diana y aquí te lo contamos. Esta vez, un testigo aseguró que el príncipe Carlos sentía envidia de su esposa Diana, debido a que ella acaparaba la atención de los medios y lo opacaba. La pareja se casó en 1981 y con solo 20 años, Lady D se convirtió en uno de los personajes más populares del momento. Lady Elizabeth Anson, prima de la reina Isabel, contó a la revista People cómo era la relación de la pareja. Diana se transformó en una elegante y bella rubia, recordó. Ellos hicieron una visita a Gales en 1981 y ese fue el primer momento en que el príncipe Carlos se dijo, han venido a ver a mi esposa, no a mí. Y es que más allá de su estatus político y social, Lady Diana siempre fue una persona disruptiva que cautivaba a la audiencia y todo a quien la conocía. Es por eso que Carlos se sentía muchas veces opacado por su esposa. Andrew Morton, autor de la biografía Diana Her True Story, reveló que a pesar de lo querida que era Lady D por la gente, tenía una existencia triste y miserable dentro del palacio. Durante una entrevista en el 2017, el escritor afirmó que Diana aparentaba felicidad cuando en realidad sufría por su relación con el príncipe Carlos. Se dio cuenta de que estaba viviendo una mentira. Aparentaba ser la esposa feliz del príncipe Carlos, quien estaba con la mujer de otro hombre en su residencia de Highgrove, mientras ella se pudría en el palacio de Kensington, agregó. El nacimiento del príncipe William y el príncipe Harry fue un resugir en la vida matrimonial de Lady D y su esposo. Según Morton, la pareja tuvo una conexión íntima por el nacimiento de sus hijos, pero luego se volvieron a distanciar y decidieron divorciarse en 1996. Como se recuerda, Diana de Gales falleció a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997. Para nadie es un secreto que Lady Diana y la reina Isabel II nunca se llevaron muy bien. La relación entre la princesa de corazones y su suegra siempre tuvo sus asperezas y lados espinosos. Aunque nuevas investigaciones revelan que quizás todo esto no se debía a otra cosa que a una envidia disimulada puesto que Lady Diana se tomaba ciertas licencias para desobeder a su majestad por su propio estatus social. A continuación, te presentamos una lista de acontecimientos que quebraron para siempre la relación entre Diana y su majestad. Al parecer, a Diana de Gales le gustaba hablar de ciertos temas privados con el personal de servicio como guardaespaldas, cocineros y mayordomos, cosa que disgustaba sobremanera a la reina Isabel. Debido a las infidelidades del príncipe Carlos y a sus comportamientos indiferentes, la princesa solía presentar cambios abruptos en su carácter y personalidad, actitudes que la reina Isabel II no lograba comprender y por el contrario, le producían molestias. La reina Isabel no pudo perdonarle a Lady Dick en 1995, cuando ya estaba separada del príncipe Carlos, confesó en una entrevista que sostuvo una relación sentimental con James Hewitt, un exoficial de la Guardia Real. Según la monarca, se trató de toda una indiscreción. Por otro lado, en esa misma entrevista con la BBC, la princesa lanzó fuertes críticas sobre su exesposo, afirmando que no era apto para ser rey y que tampoco llegaría a serlo en ningún momento, comentario que por supuesto no recibió bien la reina Isabel. Otra actitud que la soberana no pudo tolerar de su exnuera fue que hubiera filtrado a la prensa los acuerdos económicos a los que habían llegado cuando se separó del príncipe Carlos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este reportaje. Somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y reacciona al video para ayudarnos a crecer. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.